¿Se acuerdan cuando YouTube era una comunidad unida? Ay, cómo me gustaría regresar a esa época bonita en la que solo se subían videos por diversión y te topabas con gente igual de rara que tú a la que le apasionaba todo este mundito digital y se convertían en tus amigos. Te amo mucho, Hassan. Bueno, pues esos tiempos ya se terminaron porque hoy vivimos en el mundo de la falsedad digital. Digo, yo estoy aquí fingiendo que estoy muy feliz aunque en la vida real me esté llevando la rechingada. ¿Y qué es lo que nos acontece el día de hoy aquí? La polémica más absurda jamás creada de internet. Los voy a poner un poquito en contexto. En este multiverso de los youtubers de críticas donde muy debajo de la cadena se encuentra su servidor existen seres con muchos más números, mucho más tiempo haciendo este tipo de contenido y por ende con mucha más experiencia en copiarlo. Porque sí, esa es una realidad. Ya para este punto del internet es muy difícil decir que algo sea original. Pero para allá iremos más adelante. Dentro de este multiverso de videocríticos hay dos canales con mucha relevancia. El primero, Bravo Gabo. El canal de este chico que se ha destacado por siempre traer temas de los que no todos se animan a hablar porque quizás para muchos, dentro de los que me incluyo, esto no sea un sinónimo de visitas. Y quien destaca por siempre traer buenos argumentos a la mesa, conclusiones que te dejarán reflexionando y creo yo el principal motivo para hacer contenido. Te entretiene con los casos que aquí se exponen. Y el segundo canal del que hablaremos es el de Brin. Del cual no voy a hablar mucho porque si lo tuviera que describir diría lo mismo que el de Bravo Gabo. Y que si tuviera que hacer la síntesis de muchos canales incluyendo el mío, para todos tendría la misma descripción. No sé si comienzan a entender para dónde voy, pero es que ya vi los videos de las tres partes implicadas porque también está inmiscuido un chico llamado Sobrio, del cual no conocía su existencia hasta el video de Bravo Gabo. Y no es que lo diga en mala onda, pero es que ya son tantos los canales de críticas que es imposible conocerlos a todos. La polémica inició debido a que Gabo, a través de algunos de sus videos, comenzó a comentar que Brin y Sobrio le copiaban. Hecho que con las pruebas mostradas por Gabo, pues de alguna manera sí se podría llegar a pensar que es así. O sea, estamos hablando de un morro que tiene una habilidad impresionante para poder procesar los colores, las formas y todavía poder moverlos con los dedos. Algo que hasta verlo hecho por inteligencia artificial es fascinante. Conseguir tantos puntos y con la dificultad que se ponía el juego de que todo iba a empezar muy rápido, eventualmente pues la gente empezaba a perder. Y sí, posiblemente con inteligencia artificiales o truqueando el juego o algo. Más por parte de Brin, ya que creo que el hecho de que algunos de estos videos tengan una duración similar, el orden para exponer videos o clips sea el mismo, las miniaturas sean muy similares, y que hasta en algunas ocasiones parece que Brin solo está haciendo una paráfrasis de lo que dicen los demás en sus videos, sí lo hace ver demasiado sospechoso. Créanme, mientras veía el video de Gabo, por un momento sí lo creí del todo. Y no confirmo ni desconfirmo nada porque a fin de cuentas a mí nada me consta. Solo digo que es muy sospechoso y el hecho de que durante todo su video Brin estuviera tartamudeando tanto y que mostrara una actitud hasta nerviosa, solo confirmaban más mis sospechas sobre si Gabo decía la verdad. Si no, imagínate que un youtuber, que o sea, que comparte la misma plataforma contigo, que comparte seguramente la mayoría de los seguidores, que venga y te acuse de copión, pues obviamente me voy a defender. Como si estás en la escuela con tu noviecita y alguien venga, venga el bully, el salón y grite, no, que eres un feo, entonces pues estás ahí con tu amiguita, con tu novia y te está viendo que te están diciendo feo, tú no te vas a quedar así con la boca cuadrada sin decir nada. Y es que más que una explicación de parte de Brin, esto parece una justificación enorme. Y que de primeras instancias en un primer video se mostrara con una actitud altanera diciendo que él era un hombre muy ocupado con negocios que atender y con novia, no lo dejaron mejor parado. Bravo, que se la pasa diciendo en sus videos que yo me copio de él y que no sé qué. A pesar de que, ya tú sabes, ¿no? Le plagia prácticamente todo el contenido a los gringos, dileas e incluso hasta personalidad. Añadiendo también que sube todos los videos a las 4 de la mañana, haciendo que parezca como que si él fue el que lo subió primero cuando realmente no. Capito, las ideas no son de nadie. Tú no eres el dueño de las cosas que hablas. No me meto con nadie de los creadores que hacen lo mismo que yo para que tú te estés metiendo conmigo cuando literalmente acabas de empezar. Llevo 4 años haciendo la misma cosa que hago desde siempre. Y afortunadamente tengo cosas que hacer, tengo novia, amigos y negocios que atender para que un NPC me esté diciendo cosas que ni son. Más sin embargo traté de entender lo que él explicaba y tras ver el video de la tercera piedra angular en este caso, creo que pude tener una mejor vista de la situación. Pues si de algo estoy seguro es que Sobrio se pudo defender de mejor manera. Básicamente explicando que él no tiene necesidad alguna de copiarle a Bravo Gabo, pues él también saca los temas de las fuentes originales. O sea, los youtubers gringos. Entonces aquí se explica que si estos dos suben contenido similar es porque consumen el mismo tipo de contenido. Mostrar en vivo y en directo. Yo vengo haciendo miniaturas de ese estilo desde que Pegasus, el youtuber del cual sacaste el tema del niño del Tetris y un montón al igual que yo, empezó a utilizar este estilo de miniatura. O sea, entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, este, que de hecho Pegasus viene subiendo videos en su canal secundario, por eso hace mucho que no sube videos. Que de hecho, este video los que son fans de mí sabrán que no mames obrio, de aquí lo sacaste. Sí, por ejemplo. Y es que efectivamente Gabo dice que vayas a las investigaciones. Pero como estudiante de comunicación, lo que hacemos todos para realizar nuestros videos no es una investigación de fuente directa, que es ir a hablar con las personas implicadas en el caso. Solo vamos, vemos videos por aquí, por allá, y al final solo vamos recabando y recopilando información que alguien más ya generó. De cierta manera solo nos dedicamos a replicar dicha información y ya. Tampoco es como que estemos descubriendo algo nuevo. El diferenciador aquí es que cada quien le da su propio toque al replicar la información. Algunos lo hacen más serio, otros más tirado hacia la comedia, pero el punto es que todos recurrimos a la copia de contenido hasta cierto punto. Si me lo preguntan si algo me cayó mal del video de Gabo, fue eso. Adjudicarse temas que ya existen en creadores de contenido gringos. Que seas el primero en replicar esa información al español no te hace el creador de la misma. Que eso sí, no demerita que Gabo a la hora de dar conclusiones es muy bueno. Como lo dije, a veces sus videos me dejan reflexionando. Si acaso lo que le podría reclamar a Brin es eso, que sus conclusiones sean idénticas, porque puedes opinar algo similar más no igual. Antes de que Bella Porch se convirtiera en la tiktoker más viral de todo el mundo, era una don nadie. Una chica extranjera que hizo servicio militar y que se casó con un estadounid... Bella Porch en un pasado era una don nadie. Era una chica cualquiera de Filipinas que sirvió al servicio militar de Japón. Entonces un día conoció... Y ya para terminar este video quiero dar mis conclusiones. Primero quiero decir que está muy cool que a Gabo le vaya bien, porque si a los de arriba les va bien, a los que estamos aquí abajo también. ¿Por qué quiere decir que eso está abriendo camino para los que queremos hacer este tipo de contenido? Solo que no porque en estos momentos estés arriba despegues los pies del suelo. Vuelvo a repetir, ninguno de nosotros está generando esta información, solo la estamos replicando. Mi segunda conclusión es que si Brin está haciendo lo que todos creemos, pues bro, efectivamente todos copiamos o recolectamos información, pero a la hora de dar esta al menos trata de darle tu toque y genera conclusiones propias. No creo que puedas pensar tan parecido a otra persona, y aunque digas que ciertos casos tienen narrativas y que necesitas empezar de cierta manera para dar un contexto, no creo que toda la estructura del video tenga que ser igual a la de Gabo. Y mi tercera conclusión es que no hay nada original en internet, todo ya se ha hecho. De pronto si habrá casualidades y coincidencias, digo, también es válido tener inspiraciones, pero no nos podemos poner como creadores de algo porque quizás alguien más ya lo hizo o ya lo dijo. Y más cuando son canales tan parecidos es obvio que habrá muchas coincidencias, y no precisamente por eso tiene que ser una competencia. ¿No han pensado que a veces es mejor dejar ese ego de lado y que si se echaran la mano les iría mejor? Yo solamente lo digo, igual estoy loco, no sé. Hago hincapié en lo que dije al principio, ¿por qué no podemos volver a formar comunidades como las que se hacían al principio de YouTube y dejar esas actitudes de divas? Al final de cuentas todos estamos aquí haciendo lo mismo, y esa razón es porque amamos hacer contenido. Perdón, ya casi me pongo a llorar aquí. De pronto me sentí como Maluma diciendo paz, no pelíen. Yo digo que mejor hay que besarnos entre todos. Pero bueno banda, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan divertido. Ya saben que mis redes sociales están de este lado para que vayan, me sigan y vean todo el contenido que estamos haciendo por allá. De igual manera si son nuevos en el canal me apoyarían mucho suscribiéndose, activando la campanita y dejando su like en este video. De mi parte esto fue todo y nos vemos en el próximo video. Se la lavan perros. Bye. Desde el cielo cayeron caguamas Desde el cielo cayeron caguamas Coca y marihuana Coca y marihuana Coca y marihuana Coca y marihuana Y también Bio Porque